¡Venga la puta mierda de la etapa ya, coño! ¡Vamos! 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 Intentando a ver cómo coño hacer el vídeo para que no se cuele todo el viento. Esto de aquí es la llegada. Y he llegado hace... Pues yo qué sé... Dos, tres minutos. Y estoy hasta la polla. La verdad que siempre cuando acabo la etapa... Pues muchas veces ya de repente se te ocurre qué decir. Cómo tranquilizar a los amigos que están viéndolo desde casa. Los familiares, los compañeros, la pareja, tal, no sé qué. Y... Hoy no hay tranquilización posible. Porque ha sido un día duro de cojones. Solo que ha habido viento. Como este viento que está soplando. Hay que mover las banderas. Durante siete horas. Cien kilómetros otra vez. Con dunas. Con bancos de arena. Con mucha gente que se metía en el grupillo. Eh... Mucha piedra. O sea, cuando no había dunas había estos pedregales. Y estos pero en grande. Y así... Así que no había escapatoria posible. Hemos recortado también un par de veces y nos hemos perdido. Por suerte hemos ido en equipo. Y lo único... Bueno. Que se me ocurre decir. Es que... He perdido dos gafas. He perdido una cámara. Y cuando digo perder. Digo perder. Para no decir que han desaparecido. Eh... Llevo los pies llagados. Llevo el culo llagado. De cabeza estoy vacío. Completamente vacío. Estas llagas de los pies. Aquí en la bici aún las puedo aguantar. Pero cuando tenga que empezar a correr los Ironmans. Van a destrozarme. Las llagas que llevo en el culo. Cuando me meta en la bici de carretera. También me van a destrozar. Yo en el agua de mar. No me quiero ni imaginar. Eh... Me he estado con cagaleras. Hoy tampoco... Otra vez no me entraba la comida. Las barritas ya no entran. Solo que te entra un poco de pan con lo que sea. Estoy vacío ya completamente de cabeza. Y aún faltan dos días más lo que venga luego. Y... Lo único que se me ocurre decir es que... Todo es malo. Todo es malo. Todo es malo hoy. La etapa no se acababa. Los bancos de arena. El viento. El tirar. Etcétera. Y de todas estas cosas malas. Quedan compensadas con una sola cosa buena. Que es que sigo aquí. Y... Que sigo vivo. Que sigo en carrera. Que sigo con opciones de acabar la Titan Desert. Y con opciones de acabar pues... Los cinco Ironmans. Así que... Bueno. Pase lo que pase. Un día más. Ya van cuatro. Quedan dos más. Luego un día de viaje. Y luego cinco. Y a darle mucha, mucha, mucha candela al asunto. Hoy intentaré no dedicarme un señor tiempo a editar eso. Porque necesito después del día de ayer que no había masaje. Ni recuperación. Ni nada. Pues hoy necesito acabar rápido. Ir a recuperar. Y descansar tío. Gracias otra vez al Team Matform por haberme acompañado. Recordad que mañana no habrá internet. Y que en twitter.com barra matform. Y en instagram.com barra matform. Podéis seguirlo. Y que entre todos los que compartáis. Hoy en twitter ya lo voy a anunciar. El ganador de la tercera y de la cuarta etapa de estos mallots. Y en la quinta y en la sexta etapa de estos mallots. Así que... Bueno, no os preocupéis. Que un día ya lo sabéis. Un día estoy abajo tocando fondo. Reventado y pensando que no se puede más. Y al día siguiente me quiero comer el mundo. O sea que espero que mañana sea lo segundo. Porque hoy... Me cago en la puta. He dormido además toda la noche en el suelo. Porque no me traje esterilla. Y como dormíamos en un campamento. Las cinco horitas que durmió. Y durmió sobre piedras. Así que...